Música Somos del grupo de danzas Estampas Criollas de la ciudad de las Piedras, Canelones. Y bueno, el espectáculo que trajimos hoy es de bombo boleadora. Todas mujeres. Y es un poco la idea, también reivindicar el rol de la mujer y bueno, dentro de ello hacer una disciplina que históricamente está relacionada meramente al hombre junto con el proceso social que también se está ocurriendo en este momento. Música Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien. Bienvenidas al escenario de Got Talent. Muchas gracias, estamos felices de estar aquí. Se las ve divinas, ¿de dónde vienen? De la ciudad de las Piedras, de aquí de Canelones. ¿Cómo se llama este grupo maravilloso? El grupo se llama Estampas Criollas y cuenta con niños, jóvenes y adultos, o sea, de todas las edades. ¿Y por qué se presentaron en este escenario? Bueno, teníamos muchas ganas de mostrar lo que amamos hacer, que es el folclore y específicamente el malambo en manos de mujeres. Me encantó, ¿están listas? Sí, claro. Todo suyo al escenario. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Con los dientes! ¡Bien! ¡Bien, ahí! ¡Oh, Dios! ¡Qué nervioso que me ponen las boleadoras! Siento que se va a escapar una y me va a pegar a mí. O sea, que tengo, atraigo esa parte, ¿viste? Sinceramente, me encantó. Gracias. A mí también me gustó mucho. Me pareció que hicieron como un lindo despliegue en el escenario. Tienen una muy linda energía. Lo disfruté mucho. Tienen unas sonrisas divinas. Estaban totalmente compenetradas. Muchas gracias. ¿Votamos? María. Para mí es un sí. Gracias. Bien, María. Para mí también es un sí. Gracias. Fernández. Yo voy a ser sincera. Estoy como en duda, chicas. ¿Qué dice Petit Nati cuando pasa la duda? Bien, entonces, si quieren, doy yo mi devolución y mi votación. Mientras vos pensás. Para mí fue un buen espectáculo, pero para estar en Got Talent tiene que ser un gran espectáculo. Para mí es un no. Yo estoy en la duda porque me encantó todo el show que hicieron, pero me faltó algo que me... Es un sí, chicas. Nos vemos en la próxima. Bien, Claudia, vamos. Pasaron en la próxima etapa. Felicidades. Nos vemos en la próxima ronda. ¡Gracias!